La Cámara de Mundus 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo has conseguido! Hacemos un buen equipo Soy más fuerte Y yo Masisto Yo más guapo Mundo está detrás de la puerta No le hagamos esperar Y yo la tengo más grande ¿Qué pasa? Deben saber que venimos Como predijo Kat ¿Y qué teníamos que hacer aquí? Pon en marcha los generadores en el limbo Para sobrecargar el sistema Mientras yo pirateo los algoritmos de encriptación Vale Pero... ¿Podría repetir la primera parte? Ahora... Tienes que poner en marcha los generadores Cuatro, ¿verdad? Sí, eso es Uno y capture Vamos a trabajar ¡Tienes que hit la primera parte! ¡Real! ¡No! ¡No! ¡Io! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Y ya tengo un generador funcionando. Bien. Voy a iniciar este servidor. Ahora alinea los conductos eléctricos con sus servidores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al Hill! ¡ESTAR! ¡Gracias, Art. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los alinearé después! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro listo! ¿Algún problema? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Alinear los cuatro. Vale. Dos más. ¿Dónde has aprendido a hacerlo? ¿El qué? Los trapichos informáticos. ¿Control? Nunca tuvimos eso, ¿verdad? Siempre supe que algo fallaba. Que se me escapaba. Yo también. Como un fuego que te quema por dentro. Uno más. Matando demonios y follando. Pero esto de los ornadores también suena bien. Vale. Vale. A lo que íbamos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Haces que salga afuera. Yo cierro la puerta del infierno con Yamato. Y luego acabamos con él. ¿Alguna idea de cómo sacarlo? Matamos a su hijo, Nonato. Haz que se enfurezca. Vale. Pero, sobre todo, no intentes matarlo. Es inmortal hasta que se cierre la puerta del infierno. Entenido. Es la hora de la verdad, Dante. Tenemos que poner nuestras vidas en manos el uno del otro. Por completo, sin dudar. Después de todo, somos hermanos. ¡SOMMAC! 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 ¿Por qué mataste a mi hijo? Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué mataste a mi hijo? Porque tú mataste a mi madre. Así que fue por venganza. Ya veo. Fue más que eso. ¿Oh? Fue por la libertad. ¿Libertad? Pareces tener toda la libertad que necesitas. La libertad para matar a mi heredero. No estoy hablando de mi libertad. Estoy hablando de la humanidad. Humanidad. ¿Y qué crees que haría la humanidad si tuviese libertad? Porque cuando yo llegué, la tenían. ¿Y en qué crees que la convirtieron? En lucha, matanza, hambruna. Yo creé prosperidad. Una estructura. ¿Qué has traído tú? Además de violencia, guerra y muerte. Vamos, Dante. Haz que enfurezca. ¿Sabes, Mundus? Tienes razón. No fue por la humanidad. Solo... Fue por venganza. Tengo que admitirlo. Matar a tu hijo de esa manera. Ver cómo explotaba en pequeños trocitos húmedos. Ver cómo gritabas como una de tus sulanas. No hay precio. No hay precio. No hay precio. ¡Sap recently! ¡Papá! ¡Gabr! ¡Qué, qué, qué. ¡Gabr! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerda! ¡Gracias! ¿Qué has hecho? ¡Dejo a mi hermano en paz! ¡Gracias! 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 ¡Dante! ¡Haz algo! ¡Ahora Dante! ¡Dale en el ojo! ¡Bien hecho! ¡Mira! ¡Se está agrietando! ¡Dante! ¿Has visto eso? Sí, ya veo. Todavía sigue ahí. De algún modo. Tenemos que entrar y matarlo. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué hacía su cuerpo ahí? Mundus está fusionado con su cuerpo físico. Por eso lo protege. Si matamos su cuerpo, mataremos a Mundus. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 Lo conseguimos. Lo conseguí. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?